La República Dominicana, buenas santas tardes, en vivo una vez más para ustedes, la tele realidad, al estilo Iván Ruiz y como siempre el lunes ponemos en manos del Creador Dios, este programa de televisión, vía la persona del reverendo Pastor Vidal. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Padre nuestro que estás en lo cierto, tú eres el dueño del orden, tú mismo nos ha dado leyes para que vivamos por ella de manera organizada. Por tanto, te presentamos en esta hora a la Junta Central Electoral para que le dé fuerza, para que le dé la valentía suficiente y mira los partidos que van a estar trabajando juntamente con ella. Te ruego Dios que los dirija y que si alguno tiene maldad los sane para que el próximo certamen electoral lo tengamos y tú que elige al que tú quieres, le da el gobierno al que tú quieres y se lo quita al que tú quieres, pues el pueblo tenga paz y la institucionalidad se mantenga. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Las peticiones de tus hijos en la tierra. Iván Ruiz, tele realidad en tiempo de pandemia. COVID-19. Gracias, señor Boz, qué bueno tener su voz en el estudio. Buenas tardes, buen provecho a toda la República Dominicana que nos ve a través de Colorvisión, a través de colorvisión.com.do, nuestras plataformas de YouTube y todo Estados Unidos a través de Televisión Dominicana, nuestra diáspora que también está sufriendo y viviendo los estragos de esta pandemia. Tenemos que mantenernos en casa todavía. Había gente que se estaba haciendo la babita de salir en masas hoy, de abrir negocios. Yo sé, aparecen de una vez. Qué fácil es para ti que tiene tu comida. Señores, esto no es cuestión de comida o no comida. El Estado debe garantizarle a las personas, a los chiriperos. Yo lo vengo diciendo día por día, pero esto es un asunto de vida o muerte. Ustedes están viendo la cantidad de infectados. Bueno, eso, multiplíquenlo por cuatro o por cinco, siendo conservador. Si hacían mil pruebas, salían la mitad. Si hicieron dos mil, salían la mitad. Sigan haciendo. Hagan diez mil pruebas, hagan veinte mil para que ustedes vean. En los barrios están desacatando desde el principio. Ustedes ven que nosotros hemos estado exigiendo a la policía y a los militares que sean drásticos. Por eso mismo. Yo dije que el día que saldría, que se le pegaba a uno en el barrio, iba a haber un efecto dominó. Así, miren, tac, 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 tac. Y me criticaban, pidiendo drasticidad. Yo no quiero tener certeza cuando digo algo. Lo que uno siente algo y lo advierte. Y a mí no me importa vocecita de gente que siempre sale. Yo me guío mucho por mi instinto y por lo que creo, por la verdad. Y me equivoco todos los días, pero es mi instinto. Miren eso. ¿Ustedes creen que es posible eso? ¿Ustedes creen que es posible eso? ¿Ustedes saben cómo se estaban llevando la gente? No sé si eso es Rukin. Buenos días, buenas tardes. Si es Huachupita eso. Buenos días, eso es Huachupita. Tenemos un recuento ahí de lo que ocurrió y se reportó este fin de semana en Huachupita y en Gualey. ¿Tú crees que es posible? Mira, nosotros como prensa que tenemos el acceso, evidentemente yo ni en el día ni en la noche apenas salgo aquí. Y he salido dos o tres veces incluso a dar vueltas a ver cómo está todo. Vi ayer estrictas medidas de seguridad. A mí me pararon como nueve veces. Y me gustó, porque había salido hace como una semana y no vi tanta fuerza. Pero entonces mira los barrios. Desacatan. O sea, no tienen conciencia. Yo veía gente peleando, acercándose sin mascarillas ni nada de ahí a ahí. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Qué nos estamos volviendo locos? Yo sé, todo el comercio quiere reabrir. Yo quisiera abrir también. Todos queremos abrir. Abrir en mayo. ¿Verdad? Debe ser. Todos queremos abrir en mayo. Pero no se puede. El gobierno tiene que seguir buscando la manera de cómo darle los insumos a las personas, por lo menos para sus alimentos. Para que permanezcan en casa. Por supuesto. Por supuesto. Porque hay chiriperos ahí entre los plomeros, los electricistas, los taxistas, la gente del concho. Toda esa gente del día a día. Yo sé que no tiene recursos y es fuerte. Pero señores, más fuerte que este brote se desborde. Porque ahí sí es verdad que colapsamos todo. Ahí sí es verdad que se jode todo. Las autoridades que sean más drásticas todavía. Más drásticas todavía. No es verdad que por un grupito nos vamos a joder todo. Esa es mi posición que creo totalmente. El show sale para todos. Saliendo para todos. Este es tu programa de televisión. En tiempo de pandemia. Corona COVID-19. Quédate con nosotros.